No vayan a creer que esto se quede así, no. Esto no se quede así. Nosotros vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral. Así lo digo. No lo vamos a permitir que la derecha consigue consolide su golpe fascista electoral. Porque ellos jugaron sucio. Y están jugando sucio hasta ahora contra el pueblo. Es un tiempo de historia otra vez. Estamos en las mismas calles que hicimos historia aquel 27 de febrero de los 89. Estamos en las mismas calles y en el mismo pueblo del 4 de febrero. Y estamos en el mismo punto, exactamente en el mismo punto de la patria donde insurgió desde las catacumbas más profundas del pueblo el 13 de abril del año 2002. Estamos en el tiempo de 13 de abril. Estamos en el epicentro del lugar y del pueblo donde emergió el 13 de abril. Ustedes me entienden, ¿verdad? Por eso yo lanzo con fuerza una poderosa línea de rectificación revolucionaria y hacia adelante para construir más socialismo. ¡Más socialismo! Encontrar el camino de un poderoso renacimiento espiritual, político, popular del movimiento bolivariano fundado por el comandante Chávez. ¡Un poderoso renacimiento bolivariano! ¡Aván! ¡Aván!